¿Qué es la gente que trabaja en el petróleo? En los días que hemos estado conviviendo con ellos, nos hemos desaznado de muchas cosas que realmente no teníamos ni la más pálida idea, o sea que realmente lo considero sumamente interesante, una nueva experiencia personal y poder estar de adentro viendo la forma y la seguridad con que esta gente y con qué profesionalismo ejerce realmente esta digna y hermosa profesión que es el trabajar con el petróleo, con todos estos recursos que nos da nuestra tierra y nuestra hermosa provincia. Destacar una vez más, o sea lo rico que es la provincia de Río Negro cuando siempre decimos que desde el río Colorado hasta la zona sur nuestra, esa zona sur tan hermosa y tan llena de cosas y desde la costa hasta los Andes, todos los recursos que tenemos en esta provincia de Río Negro que no solo creo que somos envidiable en el buen sentido de la palabra a nivel nacional sino también a nivel mundial, una vez nos muestra todas las riquezas que tiene nuestra querida provincia de Río Negro. ¿Va a apoyar el expediente de renegociación que envió el Ejecutivo? Bueno, yo creo que para eso también está esto, yo creo que hay que seguir estudiando, hay que seguir trabajando, hay que escuchar la audiencia pública y por supuesto que si esto es en beneficio para nuestra provincia vamos a apoyar el expediente enviado por el Ejecutivo, una vez que se aceite, se vea y se estudien todos los detalles de dicho expediente. no va a seguir creer la visión, un o allemandal de las paredes, opción de nuestras saberes gagnantes,